¿Y este qué tipo de robot es? Esto es un... Es parte de un proyecto europeo que tenemos. Mi objetivo es estudiar las ratas. ¿Las? Las ratas, ratones... Ah, las ratas. Sí, luego me quemaba eso. Al final, como tenemos una gran equipe, hicimos un gran robot, ¿no? Como una rata, más como un perro o alguna cosa. Pero aquí también estudiamos el cerebro y también tenemos como grupos de biología y modelaje física. Y el objetivo era cómo utilizar esto para crear como una rata virtual y poner un robot para funcionar como la rata. Y lo que pasa es que las ratas son muy buenas para localizarse. Ellas saben exactamente dónde están. Estos faltaron a la rata, ¿eh? Así de... ¡Súper! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!